Los microscópicos hongos acuáticos que formaban mohos, ya fueran marinos o de cualquier otro cuerpo de agua, pronto se enteraban y estaban de acuerdo con sus amigas lejanas, las algas. Si en algo podían ayudar a evitar que el hombre siguiese deteriorando su entorno y el de todos los demás, gustosos prestarían su apoyo. Entre sí cuchicheaban, pues era claro que un moho marino poco podía hacer. Divididos, como siempre, estaban los hongos unicelulares terrestres. Los malos eran aquellos que vivían de las plantas, creciendo encima de sus hojas, o los que se instalaban sobre la piel de algunos animales. También estaban otros muy malos que ponían gris el pan, o los que crecían sobre las frutas o verduras que no se metían a la heladera. Los de esta clase en realidad solo lograban verse como manchas mohosas o resequedades. De este linaje, el más detestable, era el célebre hongo apestoso que se instalaba en los pies de los humanos. También existían otro tipo de hongos microscópicos considerados buenos, a los que les llamaban levaduras. Ellos se sentían siempre muy orgullosos, por cierto, y no perdían oportunidad para a cada rato repetir. Si no fuera por nosotros, el hombre no habría ido a la luna, porque sin nosotros, el hombre no tendría pan ni vino. Y sin eso, nunca se le hubiera ocurrido viajar por el espacio. A lo que contestaban más engreídos y pretenciosos otros hongos verdosos de la familia de las penicillums. Pues, si no fuera por nosotros, millones de humanos estarían muertos. Así que hemos sido nosotros los que les hemos salvado la vida. Y claro, gracias a estos hongos, el hombre tenía medicinas, pero también era cierto que sin la inteligencia del hombre, nunca hubiesen sido descubiertos. Sin embargo, más allá de las clasificaciones que el hombre pudiera otorgarles, en la naturaleza era vital el trabajo de muchas clases de hongos. Desgraciadamente, el hombre, en el afán de proteger a las buenas plantas de los hongos infecciosos, rociaba venenos, logrando con ello matar a los hongos de las plantas y también aniquilaba a los que le eran útiles. Pues a pesar de que se pueda pensar lo contrario, también había hongos microscópicos útiles que en primera instancia ayudaban a las plantas y en segundo lugar, indirectamente a los hombres. Vaya que tenían trabajo, pues ellos eran los encargados de desmenuzar las hojas que caían de los árboles, los frutos que nadie recolectaba y cosas por el estilo, para que por su parte, las Vax Vax pudieran hacer su función. Los habitantes del planeta Tierra eran expertos en muchas cosas, pero parecía que una de sus actividades favoritas era producir basura. Se contentaban con echarla en los grandes contenedores y de ahí en adelante ya no sabían más. Así que gran parte de la tarea de los hongos era precisamente convertir aquella basura en partículas más pequeñas y después entrarían en acción las Vax Vax para que de aquella podredumbre se pudiera procesar el alimento de las plantas. En realidad era un proceso muy complejo, pero pocos humanos ponían atención a ello. Justo ahí, en un gran contenedor de basura, se encontraba contenta la micorrisa, un hongo microscópico haciendo su labor, feliz de tener una ocupación sin preocuparse por ocasionarle algún mal a otro organismo, cuando de pronto escuchó que alguien le decía. ¿Por qué te afanas tanto en buscar la manera de ayudar al hombre? Eso lo había dicho un hongo microscópico conocido como cenicilla polvorienta, que había ido a parar ahí, en las hojas marchitas de una noche buena. Micorrisa no hizo caso y siguió con su trajín. —Sí, tú, Eyeyei, me estoy dirigiendo a ti, a lo que micorrisa contestó. —No creas que soy descortés, ¿me puedes repetir la pregunta? La cenicilla se contestó a sí misma. —Este está aquí, meramente por ingenuo, y repitió sus palabras. Entonces, micorrisa tomó un descanso. —No estoy aquí para ayudar al hombre, estoy aquí porque esta es mi casa y mi trabajo, y me da alegría saber que ayudo a otros organismos a realizar también su trabajo. En cambio, otros, parece que no les gusta trabajar. La cenicilla molesta e iracunda le confesó. —¿Crees que es bonito sentirte siempre perseguido? ¿Saber que todos creen que eres peligroso? ¿Que en todos lados traten de matarte? Pues no, eso no es nada agradable. A mí también me gustaría tener un trabajo. Yo no sé por qué la naturaleza me ha hecho así. Hasta me da pena la noche buena. Por mi culpa, la han tirado a la basura. Mi micorrisa se afligió un poco al comprender el estado de cenicilla. Y entonces, con la mejor intención, con el tono más dulce que podía tener en medio de aquel pestilente contenedor de basura, dijo. —¿Tú también tienes tu trabajo en la naturaleza? ¿Le das trabajo a las backpacks? Nadie está de sobra en este planeta. Algún día, como les ha pasado a muchos, el hombre te dará un lugar, y en vez de envenenarte, seguramente te cuidará y te protegerá. Solo es cuestión de que le tengas un poco de paciencia. La cenicilla, entre apesadumbrada y furiosa, se dirigió seriamente a mi micorrisa. —¿Por qué nosotros debemos de empeñarnos tanto en servir al hombre, y éste solo se empeña en destruirnos? —No es que nos empeñemos en servir al hombre. Simplemente nuestro deber es servir de algo. De algo hemos de servir. Algún día... Y fue interrumpido por cenicilla. —No importa que tú seas bueno o malo. De igual manera, acabarán con nosotros. Mi corriza reinició su trabajo al tiempo que mecánicamente repetía. —Tú no entiendes nada. Ese es el misterioso plan de la naturaleza. Tú no entiendes nada. Cuando termine de hacer mi trabajo y muera, seré de utilidad a las backpacks. Tú no entiendes nada. Cuando ellas mueran, serán de utilidad a las plantas. Tú no entiendes nada. Cuando éstas mueren, son de utilidad a los animales y al hombre. Tú no entiendes nada. Cuando éstos mueren, son de utilidad a muchos como yo. Y así seguimos. ¿Entendiste? No, tú no entiendes nada. Siempre ha sido así y seguirá siendo. La cenicilla le miró confundida. No podía identificar si mi corriza era un gran sabio o un gran tonto.